¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Oigan chicas, el día de hoy venimos a Tony Papelería y posteriormente a Office Depot para ver los útiles escolares porque ya pronto va a ser el regreso a clases. Y bueno, vamos a comparar precios en estas dos tiendas. Así que pues chicas, pues vamos a comenzar. Bueno, pues estamos aquí en Tony. ¡Hola! ¡Hola! Pues estamos viendo precios. Miren, ahí es lo que va haciendo. Esto es todo un juego geométrico. Tiene transportador, compás. Está precios de $125, pero miren, acá hay muchos más de $102, de $105 y hasta de $64 pesos. O sea que tiene una variedad increíble de lo que ustedes pueden comprar. Y miren, hasta de $50 pesos también y $47 y $46. Bueno, aquí está la regla flexible. Está en cuánto? En $31 pesos. El lápiz dúo está en $28.50. Es este que cuentan con tres. El portador Sharpie. Este está en $17.40 pesos. Y el marcador que están aquí, que luego los ocupan, están en $28 pesos. En caso de todas las loncheras, aquí pueden encontrar desde $325 pesos como esta, hasta $435 como la que está ahí. Y con la de, hola mi niño, como la de Dragon Ball y hasta de $260 y $238 de Minions. Y esta de $185, esta está. Bueno, por ahí estamos los sacapuntas. Este sacapunta que son $13, que están $19.80. Se me hace que es bueno. ¿Cuántos sacapuntas? Pues tenemos precios desde los días, desde $22 hasta, no, también está $17. No, mira. Y hasta de $9 pesos también puedes encontrar. Y hay este que son de $14 y hasta tienen $3. 3 sacapuntas por el precio de $19 pesos, perdón, de $14, $30 pesos. Y este de 3 de punta fino, que son de 3, son en cuánto? En $16.30 de las plumas, de rojo, blanco y negro. Estamos viendo los lápiz adhesivos. Este está súper bien, precios, sale en $35.50. Y tiene el triple de este, que vale en $21. Y tiene aparte este, un regalito, es porque es el propio adhesivo, que está en $179 pesos. Y tiene muchísimo, fíjense. Tiene para 62 cuadernos. Está muy bueno. Ahora estamos en la sección de lo que van siendo los cuadernos. Vean las de cuadro normal, cuaderno. ¿Qué va siendo el cuaderno normal? Están en $34.60. Este es Smarty, del precio Smarty, que también son cosidos de cuaderno normal. Está mucho mejor el precio, porque están en $23.90. Aquí estamos en Office Depot. Y aquí vemos que estos libretas de cuadro grande están en $63. Y allá vemos el cuadro chico, que están en $24.90. ¿Las mochilas están en cuánto? En $586.00. Sí, hasta le escribe. Aquí están en $90.00. Esta de geometría, de map, está en $68.00. Bueno, aquí estamos en Office Depot. En cuanto a las tijeras, están en $47.00, en $30.00. En la más barata, en $49.00. Ah, no, y aquí están unos de $29.00, las tijeras redondas. Bueno, aquí están los colores. Los mapes, en $150.00, los norma en $248.00, y hay otros hasta de $276.00 y $173.00. Están en norma, en cuadro color a $55.00. Seguimos en cuanto al papel. Aquí está en $169.00, que son de $500.00. También, este, las hojas blancas. Bueno, chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero este video les sirva para que vean si les conviene comprar en Tony, Office Depot, o alguna otra papelería o tienda de su preferencia. Bueno, pues, espero se encuentren bien. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Besos y bendiciones.